Hace poco UNICEF le ponía rostro español a la pobreza europea. Mi padre antes trabajaba en un taller, lo echaron nada más en el 2007. Hay veces que nos quedamos sin comer. Hoy un nuevo informe de la OCDE nos sitúa en el podio de la desigualdad. Hay bastantes personas que trabajan y son pobres. Una cosa que nunca habíamos visto desde prácticamente la llegada de la democracia. La desigualdad no solo condena a los más vulnerables, también amputa el crecimiento económico a medio plazo. Las causas están identificadas, paro y bajada de salarios. Fernando lleva tres años en paro y ha agotado todas las prestaciones. Pero cambias radicalmente la vida. Estado de ánimo, te lo minas radicalmente. Pues yo ganaba por 1200 euros y ahora a lo mejor ganas 500. Lo que ganaba, lo que ganó, por la mitad. La solución la vienen pidiendo ya algunos organismos internacionales. Eliminar la reforma laboral del PP, que es la que hace bajar los salarios. Apoyar sectores que crean mucha ocupación, como el agroalimentario, como el turismo, como la automoción. De seguir con la brecha, España podría tener en 2022 18 millones de pobres.